Muy buenos días. Quiero darles un saludo en esta apertura del Congreso Europeo de Agricultura Ecológica. Me hubiera gustado mucho estar con todos ustedes, como miembro del Comité de Honor, como Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en Funciones y también, lógicamente, como cordobés. Y porque la agricultura ecológica me interesa, estamos trabajando por ella y quiero, por ello, en primer lugar, felicitar a los organizadores, a Ecovalia, a IFOAM, deseándoles el mayor éxito en este Congreso. En efecto, la agricultura ecológica constituye, sin duda, una de las mejores respuestas dentro del marco de nuestro Pacto Verde para conseguir la sostenibilidad de la producción agraria, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social y humano y también desde un punto de vista ambiental. España es un buen ejemplo. Somos de los diez primeros países del mundo productores en agricultura ecológica y también uno de los diez primeros en consumo ecológico. Sin duda, este es un buen trabajo que hemos venido efectuando. Les doy algunos datos actualizados. Tenemos 2,7 millones de hectáreas, lo cual supone el 11% de nuestra superficie agraria útil y, sobre todo, gracias a nuestros emprendedores. Tenemos más de 60.000 emprendedores en el marco de la alimentación ecológica y, significadamente, con un número de iniciativas que superan las 65.500. Por tanto, este es un terreno de presente y de futuro complicado, difícil, supone una mayor inversión, supone un mayor trabajo, unas características concretas que tenemos que mimar desde las administraciones públicas para conseguir un mejor resultado para todos, para los ciudadanos, que, en definitiva, son los consumidores, pero también, evidentemente, para todos los actores del sector, en particular para los productores. Y yo creo que todo ello se sitúa en una orientación de sostenibilidad hacia una tendencia cada vez más clara a una producción sostenible, a una producción verde. Permítanme les ponga un ejemplo, vinculado indirectamente con la producción ecológica, los llamados nuevos ecoesquemas que hemos incluido dentro de la política agrícola común, para este año, para el año 2023, tres de cada cuatro agricultores y ganaderos, y era una gran novedad, los han solicitado, y hemos conseguido cubrir el 87% de toda la superficie declarada para la PAC en España, lo cual supone aproximadamente unos 19 millones de hectáreas. Es otro buen ejemplo de ese esfuerzo para la sostenibilidad, que, como antes decía, no es sencillo, no es fácil, impone costes, impone restricciones también reglamentarias, y por eso quiero asegurarles y les transmito en este Congreso, que para todos los cambios regulatorios y todos los elementos de futuro que nos estamos planteando dentro del mundo de la producción de alimentos, siempre la agricultura ecológica, la producción ecológica de alimentos, tendrá un lugar específico y, desde luego, desde el Gobierno de España y como Presidencia de la Unión Europea en estos momentos, lo tenemos muy presente. Por tanto, a todos los participantes, renuevo mi felicitación a Ecovalia y a IFOAM, y a todos ustedes, espero que sea un Congreso muy productivo para los que han venido de fuera y para los que participan desde España, y también en un lugar tan bello e interesante desde el punto de vista cultural histórico como es Córdoba, pero también desde el punto de vista agroalimentario y, en particular, en el terreno de la agricultura ecológica. De nuevo, muchas gracias y un saludo a todos y espero que este Congreso tenga un gran éxito. Gracias.